Hola, buenos días, acá estoy con mis caballitos, la verdad que tengo una calentura terrible, tengo una calentura terrible, esto es hijo de mi puta, es terrible, ahora tengo que ganar la ruta moviendo los caballos para poder alimentar, porque me cagaron en sustento de los pobres animales, me cagaron en el laburo, la verdad que duele, ahora tengo, es terrible, duele, ver como el fuego avanza, ayer no te pude, ahora los aviones no pueden trabajar, los pobres brigadistas luchando en el fuego, en el frente con este viento terrible, ¿por qué carajos hacen esto? Y yo ahora tengo que mover los caballos, no sé si me escaparon a la ruta, yo no tengo dinero para comprar este forraje a mis caballos, La verdad que, que duele, la verdad que duele porque destruir tanta naturaleza, tanta diversidad de bosque, me detuvo porque no pude aguantar, una cosa de tener un sueldo y llegar a fin de mes y cobrarlo, Yo no sé que voy a decir, pero ya, es muy complicado, hay que superar esto, o sea, estoy agotado, tantos días de lucha, de trabajo, La verdad que duele, duele, no solamente me preocupo por el trabajo, sino me preocupo por los animales, el bosque, se destruyó todo, es algo que no lo vamos a recuperar más, Nada, acá, chivo los caballos para la población, un amigo que me dio lugar para echarlos por un determinado tiempo, Yo al campo no lo puedo largar porque se me van a quemar, nada gente.